¿Has tenido algún esguince de tobillo? ¿Tienes miedo de que no se te cure y se quede con ese esguince mal curado tan conocido? Sigue con este vídeo y te explicaré cómo puedes abordarlo integrando la terapia manual, la fisioterapia con el tratamiento de Indiva. Para empezar veremos diferentes grados de los esguinces que tenemos. Los dividiremos en tres según esta escala diferenciando las estructuras y la magnitud de la lesión de cada estructura. Tendremos en primer lugar el grado 1 del esguince en el cual no se produce ninguna rotura ligamentosa, sino que se produce una distensión, un sobreestiramiento de este mismo. Aparecerá dolor, tendremos un ligero edema o inflamación y el paciente no tiene que poder tener dificultades al caminar. Es verdad que no siempre entran dentro del mismo rango. Un grado 1 puede tener más limitación funcional que un grado 2 o que cualquier otro tipo de magnitud de la lesión. En segundo lugar tenemos el de grado 2 en el cual ya el ligamento empieza a tener unas pequeñas roturas, una rotura parcial de los ligamentos, una rotura de estos haces de colágeno en los cuales limitan ese movimiento y el cual ha tenido un sobreestiramiento más de lo que puede el absorber. El dolor puede ser más moderado y el edema en la zona afectada suele ser mayor que en el grado 1. La limitación de la función puede ser parcial y el movimiento sí que puede estar un poco limitado. Y por último, en tercer lugar tendríamos el grado 3 en el que la rotura ligamentosa es total en toda su integridad. El edema y el hematoma suele ser más severo, suele ser mayor. El sangrado por la rotura y por las estructuras que se han visto afectadas suele ser mayor y la pérdida de la función y el movimiento suele ser casi instantánea. Aquí vemos detrás un tobillo pero con esta maquetita lo vamos a diferenciar y lo vamos a explicar más fácil. Habitualmente en la mayoría de los casos los esguinces de tobillo suelen producirse en la zona lateral, en la zona externa del tobillo el cual lo componen este hueso que viene de arriba que se llama el peroné con otros dos huesitos en los que se unen los ligamentos. El astrágalo que es un huesito que queda en el centro del tobillo y el calcaño que es el hueso del talón. Estos ligamentos laterales, también conocidos como ligamentos deltoideos, está dividido más o menos en tres haces. Tenemos un haz, una estructura ligamentosa más anterior, el cual va del peroné al astrágalo, que lo podemos denominar como peroné astrágalo anterior. Tendremos uno más posterior que es el peroné calcaño y uno más profundo, que es el peroné astralino posterior. Estos tres ligamentos son los que componen, como os he comentado, ese ligamento lateral externo o ese ligamento deltoideo. Por tanto, tiene una función de estabilizar el tobillo de forma lateral. Imaginamos que tenemos esta goma con la función del ligamento y cuando producimos ese movimiento que sobrepasa los límites articulares, en el primer grado el ligamento tendría una distensión. Por tanto, si pasásemos ese sobre límite del ligamento, él se quedaría de una forma en la que no tiene tensión y no nos limitaría a esos límites articulares. En segundo lugar, el segundo grado tendría una ruptura parcial de estas fibras. Por tanto, tampoco nos ayudaría a limitar esos movimientos. Y en tercer lugar, la ruptura total, el cual no hace falta explicarlo. Habiendo explicado esto, entraríamos a explicar o abordar el tratamiento del esguince de tobillo en diferentes fases. Tendríamos una primera fase que podría empezar a trabajarse en momentos después de producirse este esguince. Esto es una herramienta muy útil para nosotros como fisioterapeutas porque el trabajo de esa disminución de inflamación y esa disminución del dolor nos va a ayudar a recuperar antes la funcionalidad y a no perder esa estabilidad del tobillo, sobre todo a nivel muscular. Entonces, en esta primera fase como objetivo que hemos comentado, sería disminuir ese dolor, esa inflamación mediante un drenaje. Por tanto, trabajaremos en biostimulación. En biostimulación, que significa que trabajaremos en una ausencia de temperatura. No haremos ningún aporte vascular porque ya tenemos una inflamación en la zona que queremos trabajar, sino que ayudaremos a drenarlo, a vaciar esa inflamación excesiva que se ha producido para disminuir el dolor y recuperar cuanto antes la funcionalidad. En segundo lugar, tendríamos esta segunda fase en la que ya la vascularización es necesaria para que esa regeneración, esa síntesis del colágeno se produzca de forma más óptima y recuperemos cuanto antes esa tensión de esas cuerdas, esos ligamentos que se han podido ver afectados. Aquí ya utilizaremos un aumento térmico, el paciente ya empezará a notar ese aumento de la vascularización y aumentaremos esa microcirculación local para mejorar oxigenando y favoreciendo esa síntesis del colágeno. Y en tercer lugar, tendríamos el grado, la fase final, perdona, en la que ya introduciremos mayor aporte vascular, el paciente notará una sensación térmica un poquito más elevada que la fase anterior, incrementaremos la oxigenación más que en la fase previa, aumentaremos más el flujo sanguíneo y de esta forma mejoraremos las funciones cuando ya estemos trabajando esa fase activa. Pues habiendo explicado esto, pasaremos a la aplicación práctica y pasará a Maya para que podamos verlo de forma más práctica. Mientras me pongo los guantes te vas a ir tumbando boca arriba, poniendo la cabeza en este lado. Haremos un trabajo, déjame la toalla por favor, en primer lugar con el electrocapacitivo para preparar todos los tejidos blandos, los tejidos relacionados a la lesión. ¿Estás cómoda ahí? Por tanto, utilizaremos el electrocapacitivo. Colocamos un poquito de crema en esta zona de la pantorrilla que podemos ir abordando tanto la musculatura peronea, como en este caso, que es la que se ha podido ver afectada, al intentar evitar ese sobreestiramiento, el pasar los límites de esa tensión ligamentosa. Podemos trabajar la musculatura posterior del tríceps ural o una musculatura un poquito más anterior. Todo lo que nos interese trabajar para preparar de la forma más óptima esta zona ligamentosa. Una vez que hayamos preparado, pasaríamos a la siguiente fase, con el electro resistivo para trabajar esa estructura que ofrece más resistencia, que es el ligamento. En primer lugar, iríamos a bordarlo, como he dicho, de forma más local. Y abordaríamos de la zona más anterior para trabajar estas haces más anteriores. Y vamos bordeando a lo largo de todo este ligamento del toideo o lateral. Una vez habiendo trabajado esto, para tener más facilidad a la hora de introducir la terapia manual y el movimiento, cambiaremos la placa para encontrarnos más cómodos y aplicarlo de forma más sutil para la terapia manual. Estiras la pierna, perfecto. Y en esta posición ya puedes empezar a articular para reducir o para facilitar esos bloqueos o esas limitaciones articulares que se han producido durante ese esguince de tobillo. Articular diferentes estructuras que se han podido ver afectadas, incluso hacer algún requerimiento de la musculatura que queremos trabajar. Te voy a llevar desde esta posición hacia esta y tú vas a hacer un poquito de resistencia, dejándome ganar. Tienes que hacer muy poca resistencia, ¿vale? Venga, dame un poquito de fuerza hacia allí. Eso es. Venga, otra vez. Eso es. De esta forma trabajaríamos de forma excéntrica esta musculatura, la musculatura peronea, que es la que nos va a ayudar a evitar que haya recidivas de esta lesión. También podemos trabajar la propia discepción. En este momento, por ejemplo, podríamos trabajar en cadena cinética abierta, es decir, que no fuese en carga. Dando unos estímulos, tocando en un punto, por ejemplo, tú no vas a tener que mirar, entonces yo te voy a tocar un punto y tú vas a tener que ir hacia el lado contrario y volver a la posición inicial, ¿vale? Portando si te toco en este lado, eso es, si te toco arriba, irás hacia abajo y volverás y así podremos ir aplicando e integrando diferentes técnicas que utilicéis en vuestro día a día. Pues esto es todo. Espero que os haya servido para saber cómo se aplica y cuál es la aplicabilidad que tiene Indiva en un esguince de tobillo. Muchas gracias y si quieren más vídeos pueden hacerlo en este canal. ¡Gracias!